Porque una, muy importante, sé que Monterrey y la gente de por acá están festejando los 420 años que cumplieron. Estoy feliz porque sé que festejaron mucho y estoy triste porque no me invitaron. La verdad es que siempre hacemos la fiesta que dure todo el año. Sí, entonces puedo venir en otra ocasión. El fin de semana me puedo venir, pero felicidades a toda la gente de Regia, la verdad. ¡Ay, bien merecido! Pero tenemos un programa maravilloso. Un programa dedicado a la Fundación de Monterrey. Que nos están viendo todos los regios. Un saludo muy afectuoso desde un lugar del planeta de donde estamos transmitiendo.